hola hola amigos de youtube cómo están el día de hoy bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirar mis vídeos aquí blanca en tu cocina viene con otra recetita bien fácil de preparar para que lo hagan lo disfrutes y muy dulce para que en dulces la vida un rato así que vamos a hacer un flan de queso así que vamos a prepararlo y vámonos con los ingredientes vamos a tener aquí un molde para ponerlo vamos a ocupar una taza de azúcar vamos a ocupar cinco huevos vamos a ocupar un queso philadelphia vamos a ocupar una leche de carnation o leche clavel como tú le llames vamos a ocupar una lechera o leche condensada también como tú le llames y vamos a ocupar vainilla súper sencillito así como lo puedes ver ok aquí vamos a hacer un chiquito porque yo quiero preparar un plan chiquito y acá tenemos la cazuela para hacer la azúcar como caramelo así que vamos a hacer la azúcar le vamos a aprender y vamos a poner el azúcar y vamos a dejar lo que sea caramelo y seguimos ok mi gente mira así debe de quedar el caramelo y al azúcar ok ahí está el azúcar que pusimos así debe de quedar y se lo vas a poner al molde ok va a quedar súper delicioso este plan para que lo prepares y lo disfrutes con tu familia ok y caliente le haces todo esto para que abarque el molde y no te vayas a quemar con precaución y seguimos con lo demás ahorita ok aquí vamos a poner ya la carnation ya la pusimos y vamos a poner la lechera ok ahí está la lechera y vamos a poner el queso crema así como puedes ver para que sepas tú cómo ponerlo y lo hagas porque va a salir súper delicioso vamos a ponerle los huevos y vamos a ponerle un chorrito de vainilla a tu gusto ok yo les digo siempre que esto es al gusto de cada que corta me voy a hacer unas unas de este papas de camote mira también salen riquísimas las papas de camote así que aquí vamos a moler ok ok aquí ya estuvo ya lo licuamos ahora lo vamos a poner así como ven al molde ok bien facilito que está animado que me digan que no lo van a hacer háganlo y lo van a disfrutar bien delicioso y aquí vamos a hacer uno chiquitito para mí porque se los voy a mostrar para probarlo y comiéndome lo así que prepárenlo les va a salir bien rico que lo vamos a meter al horno a 350 por 20 o 25 minutos y les mostramos ahorita que esté ok miren uno chiquito y lleno grandote ok mi gente miren así quedó ya el país de queso como ven está súper súper buenísimo quedó delicioso mira ahorita lo vamos a probar y ya quedó ok así que duró como no como sino 25 minutos duró así que entre 25 y 30 minutos lo puedes hacer y y tratarlo a ver si te sale y está súper delicioso así que aquí les dejo esta recetita más para que lo hagan y lo disfruten en familia y ahorita lo vamos a probar así mi gente así quedó como ven ya quedó el pie de queso miren está delicioso ok así que vamos a probar un pedacito vamos a cortar para probarlo y aquí les vamos a decir qué delicia quedó ok vamos a ver si sale bien con el cuchillo y si no lo vamos a romper ok ahí está miren ahí quedó ok vamos a probarlo no quedó muy grueso porque no lo hicimos muy grueso pero vamos a probarlo ok deliciosos dale dedito arriba compárteme y suscríbete a mi canal nos vemos en el siguiente vídeo gracias